Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a mi nueva serie, LEGO Dimension. ¿Qué tal? Y ahora algunos os preguntaréis, ¿pero otra vez el mismo vídeo? ¿Si ya ha subido el primero? Pues bueno, os explico chicos. Es que lo estoy resubiendo. ¿Por qué? Pues porque subí el primer vídeo y yo, como sabéis, os comenté, tengo el juego de importación desde el año pasado. Entonces, lo tenía español latino y ha salido una actualización de unos 9 gigas, más o menos, o 9 gigas y algo, y nos lo ponen en español de España. Entonces, para no tener un vídeo diferente al resto, en el idioma, pues lo que he hecho, lo resubo y así tendría toda la serie en español de España. Por eso resubidlo. Y os dejo con la presentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Lo encontré! ¡Ah! ¿Lo encontraste? Después de tantos años de búsqueda, existe de verdad la base suprema. Esto muestra los elementos base, reliquias del principio del tiempo dispersas entre las dimensiones. Y solo yo puedo reunirlas en un mismo sitio. Para que lo sepas, los elementos base son la piedra angular del tiempo y el espacio, así que son... bastante importantes para... de todo el universo. Ya no se requieren tus servicios. Los elementos no pueden manejarse con seguridad, es muy peligroso. Y que hay el aumento que le prometo y que hay el aumento que le prometo y es muy peligroso. ¡Los tendré todos! ¡Controladme en su poder! ¡El villano! ¡Los universos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No podré seguir cruzando libremente! ¡Tres dimensiones! ¡Aunque hay otro modo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ahí tenemos el villano avaricioso que lo quiere todo, lo quiere todo. Bueno, y ahora pues vamos a comenzar una nueva partida. Cursamos cualquier botón del mando anámbrico de Xbox One. Ya sabéis que la versión a la que voy a sacar en el canal es la de Xbox One. Y le damos a nueva partida. Partida 1. Guardar la partida, sí. Guardando contenido. Vale, éxito al guardar. Y ahora nos dice la función de auto-guardar, bla, bla, bla. Vale. No ponga la plataforma en una superficie metálica. Ok. Bueno, y ahora nos dice que pongamos a Batman en el lado derecho. Eso es una de las cosas que me encanta. La interactividad del portal. Que tienes que mover de un lado hacia otro, cambiando la figurita. Muy chulo, la verdad. ¡Jum! 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 Está siendo una persecución genial, Robin. Vale. Ahora en el lado de derecho. En el otro lado nos marca que pongamos a Gandalf, ponemos a Gandalf, y nos explicará su aventura. como nuestros tres héroes se encuentran y unen sus fuerzas ¡Pasar! no por nada porque pesas mucho y te vas a caer insensato esa es la mítica frase ¡No corres insensato! es bueno es muy grande es muy grande este Lego con todos los mundos del Lego es maravilloso la verdad que es una experiencia muy muy guapa ¿Quién es Robin? no tengo ni idea de lo que me hablas ¿es acaso algún wallet que no conozco? no es un hobby Robin lo absorbió un extraño agujero en God salté dentro y me llevó hasta ti ¿y tú eres? soy Batman que bueno que bueno gracias ¡Gandalf! ¡Frodo! ¡Frodo! ¡El anillo! ¡Frodo tiene el anillo único! ¡No debe caer en manos del enemigo! ¡A prisa! ¡Vuela! ¡No soy un mucielo otra vez a Adranda! Pues supongo que habrá que esperarlo vale y ahora Supercool nos dice que la coloquemos en el centro ahí la ponemos y comienza a nuestra última del trío inicial como se conocieron, pues aquí llegamos a conocer a Supercool, la última del trío. ¿Batman? ¿Gandalf? ¿Batman? Ah, has aterrizado en mi espalda. Soy Batman. No, no he dicho que... Yo soy Batman. Soy Batman. Soy Batman. Soy Batman. ¡Oh, gemelos! ¿Cuál de ellos será el malvado? ¿De dónde manes? ¿Y por qué hay dos Batmans? ¿Batsman? ¿Batmanes? No los hay. Solo hay un Batman. No sé quién es el estirado. ¡Eh! ¡Bien! ¡Es maravilloso! Pero... ¿no habréis visto pasar por aquí a un joven mediano? ¿Qué es un mediano? Solo hemos visto a nuestro amigo Barba Gris siendo arrastrado a un extraño vórtice. Creo que fue algún tipo de fisura dimensional. ¿Dónde está? Desapareció tras atraparlo. ¿Eso no fue cosa vuestra? Puedo sugerir que emprendamos una misión para encontrar esa... eh... fisura. ¿Una misión? Me llevaré algunos ladrillos alcoíris de Lego. Y yo mi llave inglesa. Seremos la comunidad del... Comunidad del A-AR. Es un nombre malísimo. ¿Se han ido sin toda la panda? ¡Qué gentuza! ¡Se han ido sin mí! Vestión moqueada. Uniquiti. ¡Ese tipo no era nada especial! ¡El patozo! Estamos a merced de esta extraña bestia. Y no sé a dónde nos conduce. Tenemos que salir. Totalmente. Necesito tu escáner. Si consigo localizar lo que genera esta fisura, podré interrumpirla. ¿Entonces ha funcionado? Que chulo viajando ahí entre la dimensión, ¿no? Bueno, y ahora me dice que quite a Uniquiti del... A Uniquiti. A Supercool del centro y la pongamos en la parte derecha del portal. A Gandalf de la derecha a la izquierda. Y Batman de la izquierda hacia el centro. Eso le da mucho juego. No solo colocar la figurita, sino la interactividad del portal. Eso me está gustando bastante. Me explota el portal. ¡Wow! Bueno, no sé bien qué has hecho, pero seguimos vivos. ¿Estás segura? Esta tecnología parece avanzada. Creo que ese portal creó la fisura que nos trajo hasta aquí. ¿Qué portal? El que explotó. Pues quizás... Deberíamos reconstruirlo. Vale. Pues vamos a reconstruir el portal. Gandalf era aquí en la derecha. Como ves, subimos para arriba. Y lo cogemos. Y ahora esto, hacia abajo. Y aquí me deja un... Unos tornillitos. Les quiero cogerlos todos. No, todos los que pueda. Tampoco me voy a poner a coger ahí. A ver... Esto por aquí. Ya lo tenemos montado. Unos tornillos por aquí. Y ahora vamos a cambiar a Batman. Vale. Pues... Vamos allá. Y se abre la escalera. Y vamos con Batman hacia arriba. Mantenemos aquí. Aquí y ahí. La verdad es que el juego está muy chulo. Lo que pasa... Y teniéndolo desde el año pasado como lo tengo. Desde que salió. Que lo compré de importación. No sé cómo no lo he sacado antes. Pero claro. Estaba en Destiny. Que es un juego que me ha llevado muchas horas. Porque me encanta Destiny. Que si otros juegos... Y el tiempo tampoco es que lo tuviera mucho. Y entonces pues... Por una cosa o por otra... Me he animado tarde a subirlo. Pero bueno. Más vale tarde que nunca. Y sobre todo. Porque... Bueno. Ahora lo subo... En perfecto español. En perfecto castellano. Bueno. En español de España. Y... Vamos a ver para abajo que me deja algunas. Y bueno. Por lo menos lo sacamos ahora. Que es lo importante. Aunque... Si lo hubiera sacado antes... También hubiera estado bien. Porque era la versión español-latino. O sea que es español también. Por lo tanto... Cualquier versión hubiera sido buena. La... La tontería ha sido... De estar tanto tiempo yo en otro juego. O el poco tiempo que me quedaba. Y no haber aprovechado para ahogar a este grandísimo juego. Porque la verdad es que... Es una pasada. Pero bueno. Más vale tarde que nunca. Y... Nada. Vamos a coger estos tornillitos. Ya tenemos aquí a esta. Ahora creo que nos dice que pongamos a Supercool. Nos lo está marcando. Sí. Ahora sí. Me lo marca. A la derecha del portal. A la izquierda, perdón. Ahora sí. A la derecha. Y ahora nos pedirá el centro. Ahí lo tenemos. Montado el portal. Bueno. Y aquí como os enseñé en el primer vídeo. Os voy a pasar para enseñaros... Cómo se construyó el portal. Yo el portal lo tengo ya construido. Pero como en el primer vídeo lo subí y este resubido. Pues os lo voy a sacar también. Cómo se montó... Cómo es el portal para montarlo. El otro vídeo no sé si lo ocultaré, lo borraré. No sé porque ya teniendo este que lo resubo no se lo caré con él. Por eso os voy a mostrar cómo se construye el portal. El cual tengo construido. Y lo que nos voy a enseñar es cuando ponga, por ejemplo, ahora el vehículo. Cómo se construye el Batmóvil o lo que sea. Eso los vehículos no los voy a poner. Cómo se montan. Y eso nos lo vamos a ahorrar. El portal sí porque el portal lo veo más importante. Pero los vehículos es una tontería y nos ahorramos las páginas. Porque si cada vez que pongamos cualquier figurita, cualquier cosa, no sale para esto. Pues tampoco quiero perder mucho tiempo aquí. Lo importante era esto, el portal. Aquí veis ya construido el final. Vale. Y bueno, visto esto, Supercool termina de construir el portal. Y nos aparece esta máquina. La cual tenemos que hacer que darle corriente con el vehículo. Vamos a poner a Batman y voy a poner el vehículo aquí. Al ponerlo, como veis, me enseña y es para montarlo. Bueno, le damos para atrás. Y me va a dejar no sacarlo o qué. Pues me va a obligar entonces. ¿No? Pues ahora sí que me está obligando a sacarlo. Pues bueno, os lo enseño. Espero poder quitar los demás vehículos de sacarlo. Además, creo que en el primer vídeo... Esto me lo salté. No sé por qué ahora no me deja saltarlo. O quizá le estoy dando al botón que no es. Bueno, le damos a cancelar. Guardar esta etiqueta. Me dice que sí. Vamos a darle. Vamos a ponerla aquí. Aunque ya está grabada, pero vamos a ponerla. Para poder salir de aquí. No sé, es extraño que no me haya dejado. He pulsado todos los botones. Algo habré hecho mal. Porque lo tengo montado. Y lo enseñé en el otro vídeo. Espero que los demás vehículos no me pidan... Vamos a poner aquí. Espero que los demás vehículos no me pidan... Me deje salir y no tener que mostrarlo. Vale. Nos ponemos aquí. Damos corriente a tope. ¡Bum! Y activamos de energía el portal. Me dirigiendo desde la energía secundaria. Sistema se activado. Restaurada, funcionalidad limitada. ¿Funcionalidad limitada? ¿Perderé un brazo si paso a través de esa cosa? Parece muy inestable. He visto que absorbí algunos ladrillos brillantes. Debían de ser importantes. Bueno, parece... Vivo, por lo menos. Mi escáner muestra que sin duda hay algo al otro lado. ¿Nos conducirá hacia los ladrillos perdidos? Podría ser. ¿O hasta barba gris? Podría no ser. ¡Es barba gris! ¡Está en problemas! Coe está contento. Usa AR para muchas cosas. Pero debemos encontrarlo. Vale. Bueno, pues hasta aquí. Lo siguiente sería ya entrar en la historia. Y aquí vamos a dejar que es donde acabó el primer vídeo. Espero, chicos, ofrecer una buena experiencia... En este LEGO Dimension. Ya que es un gran juego y lo merece. Y espero que os esté gustando la serie. Que os guste el LEGO. Y nada, chicos. No decidir darle a like si te ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Comentarme, por favor. ¡Hasta luego, chicos!